Pilaristas del mundo, Cristo se acerca a nosotros. Las calles se llenan de luces, pero los cristianos sabemos que no hay luz que más alumbre que la de Cristo que ya viene. Vamos a dar el tradicional paseo por el Belén de Zaragoza, dedicado muy especialmente a nuestros mayores enfermos, porque no lo pueden recorrer. Con todos vosotros, Belén de Zaragoza 2023. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, the leaves are so unchanging. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, the leaves are so unchanging. Not only green when summer's here, but also when tis cold and drear. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, the leaves are so unchanging. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, much pleasure thou canst give me. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!